No somos perfectos, pero el Si quieres, y bueno, es una decisión el estar aquí y traerles este género que yo lo he denominado rockmántico. Pues básicamente, ¿no? Con la palabra, la definición de rockmántico. Cuando me estaban preguntando qué tipo de música era el que yo interpretaba, yo decía, bueno, pues hay tantos géneros y vertientes, ¿no? La música que yo quería encontrar esa manera que me hiciera, pues, único o simplemente real. Y ahí apareció la palabra rockmántico porque yo crecí con toda, pues, ya sabes, esta esencia del rock, ¿no? Por parte de ahí de los amigos que íbamos haciendo las bandas de rock y que el rock siempre tenía esta parte como de rebeldía, como de, ya sabes, ¿no? De adrenalina. Pero por otro lado, siempre tuve también en casa la parte romántica de mi padre, ¿no? Yo crecí escuchando canciones de tríos, de Armando Manzanero, de Roberto Carlos, de Luis Miguel. Entonces tenía estos dos lados, ¿no? Fer Rivas tenía la parte rockera pasional e intensa, pero también tenía la parte emocional de lo romántico y es así como se fusionó la palabra rockmántico, que es la mejor manera de definir a Fer Rivas. Cuando uno sabe precisamente qué es lo que la apasiona en esta vida, creo yo que hay que saber desarrollarla. Soy afortunado que además, por parte de la familia Rivas, la música siempre estuvo ahí presente. Mi abuelo paterno fue violinista de grandes de la música de oro, como fue Agustín Lara, Toña La Negra. Entonces era imposible escapar, ¿no? De esa parte del ADN. Y además, en casa siempre encontré el vínculo que el arte es la mejor expresión de las emociones y la música es el lenguaje universal y es así como me he conducido a través de mi música. Bueno, pues realizar una canción sí me conlleva al tener, como bien dices, ¿no? Una idea hacia dónde quieres llevar el mensaje. Creo yo que hoy más que nunca hemos estado muy, quiero decir, como orientados a una música rítmica, a una música que solamente sea bailar y pasarla bien, lo cual me gusta mucho, ¿no? Que haya tantos géneros que te inviten a gozar. Pero hace mucho que no tenía como la posibilidad de encontrar canciones que me dejaran algo, ¿no? Que realmente yo escuchara y me pudiera identificar con ese sentimiento y con esas emociones. Entonces es ahí donde dije, bueno, a mí me gustaría que hubiera esa posibilidad de que al escuchar una canción de alguien, pues encuentres algo tuyo. Y dije, ¿qué mejor título de una canción que sea Si Quieres? Porque ya desde que dices Si Quieres conlleva una responsabilidad de decisión. Tú decides qué es lo que quieres y tú decides qué es lo que no quieres también. Y con base a esa idea empecé a escribir lo bonito que cuando uno tiene la posibilidad de admirar la felicidad del otro, ¿no? A veces todos queremos ser parte de la felicidad de alguien, pero a veces simplemente ser espectador de la felicidad de alguien es como admirar el arte. De ahí toda esa esencia. Dije, uh, me gusta mucho, lo escribí. Y quise poner también un ritmo bastante veraniego, ¿no? Ya es que el famoso summer hit, como le llaman las canciones de verano. Yo quise que también nuevamente un poquito el rock pop se pudiera bailar. Esa es la esencia de Si Quieres. Una pandemia que más allá de una situación, aparte de cuestión de salud, yo creo que dejó mucho aprendizaje y nos sigue dejando mucho aprendizaje. Nuevamente nos demuestra esta situación, por más que querramos tener el control de nosotros decidir cuándo termina la pandemia, cuándo debemos otra vez salir a las calles, cuándo debemos quitarnos la máscara. No se trata nosotros de tomar las decisiones exclusivamente en este caso. También hay que saber escuchar y entender y analizar lo que está pasando alrededor. Es por eso que en realidad la pandemia continúa y aunque como muchos han querido olvidarse de ella, de una u otra manera nuevamente, pum, nos vuelve a caer esta situación. En el caso de acá de Estados Unidos, acá en California, nuevamente estamos retrocediendo a un paso atrás, inclusive después de las vacunaciones. Fíjate, ¿no? El problema es de que vamos tan rápido y de repente nos queremos conducir a nuestros tiempos que se nos olvida que es cuestión de ir todos en colectivo, ¿no? No porque unos quieren ir para un lado tenemos que ir todos. Hay que tratar de entender qué es lo que nos dice hasta el mismo planeta. Eso es lo que a mí me deja esta pandemia y lo reflejé en mis canciones. Hice una canción que se llamaba Qué bien que salimos de esto en medio de la pandemia. Fíjate, en medio de la pandemia hice una canción que decía Qué bien que salimos de esto. Muchos me preguntaban, Fer, pero pues si me hemos salido de la pandemia, ¿por qué andas escribiendo canciones que dicen así? Pero yo me refería a Qué bien que salimos de ese pensamiento donde creemos que siempre va a estar todo bien y que siempre va a haber un futuro ahí a la espera. Y nosotros debemos entender que tenemos que realmente adaptarnos al hoy. Aprendiendo a vivir el hoy, podemos construir el mañana. Así que ahí está lo que la pandemia nos deja a los músicos. Sí, total, nos enseñó nuevamente, ¿no? Como te digo, bajo ese lineamiento del aprendizaje, nos orilló a tener que saber echar mano de los recursos que teníamos en ese momento, como fue el paso de las redes sociales, en internet, hacer este tipo de entrevistas. Antes tal vez no se valoraban tanto, ¿no? Queríamos estar ahí en persona, queríamos estar en el estudio y fue adaptarnos, ¿no? El proceso de adaptación también nos hizo crecer. Muchos artistas grandes, fíjate, yo veía artistas que admiro bastante, como que no lo querían aceptar. Se tomaron un espacio de unos cuantos meses y ya después entendieron que había que hacer estos famosos live streams y había que estar en redes sociales, en contacto con el público porque no había más. A los artistas independientes como yo nos abrió una puerta de llegar a muchos lados. Yo hice mis jueves rockmánticos, todos los jueves me conectaba a las 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, y hacía una noche bohemia. Y se volvieron mis escenarios, se volvieron mis conciertos y se volvieron además muy íntimos. Conocí a muchísimas personas de Argentina, de Ecuador, de Guatemala, de Venezuela. Había gente también que me escribía y me decía, oye, ya te conocimos a través de esta pandemia y a través de las redes sociales. Así que, pues, muchos de nosotros crecimos a través de este momento. Debería de continuar, pero yo considero que no va a ser y no debe de ser la raíz o el centro de un artista. El artista necesita sentir el escenario, necesita sentir la energía del público. Y también los artistas se hacen en vivo, en persona, porque es un intercambio de energía. Tiene que continuar esto para que también llegue el mensaje a través de las redes sociales, del internet, de las plataformas digitales. Pero yo creo que jamás algo va a poder sustituir a la esencia de estar en vivo, de poder sentir a alguien, cantar las canciones, ni que tampoco se pierda esa magia de la entrega del público. Así que hay que saber medir ambas, pero siempre el artista se hace en el escenario. Corrimos un poquito con suerte que en ocasiones, cuando estuvo bajando el semáforo en México, por ejemplo, nos llegaron a hacer algunas invitaciones. Obviamente, en medio del entretenimiento, fue el más golpeado. Fue el primero en parar. Y hasta el momento, ni siquiera se ha podido regresar realmente a tener shows. Se inventaron los autoconciertos, ¿no? En el auto iban todos. Se inventaron los live streams, ¿no? Los streamings. Pero el regresar a un concierto ha sido un poquito difícil. Pero cuando se dio la posibilidad, nosotros aprovechamos, siempre siendo muy responsables, siempre manteniendo ahí todos los alineamientos de salud, de salubridad. Y entonces, yo lo que más deseo es poder regresar lo más pronto posible para traer todas estas canciones que nacieron durante la pandemia, que no se han podido presentar jamás en vivo. Así que el plan es seguir siendo bastante responsables y pacientes, pero cuando haya una posibilidad, salir al escenario y sobre todo entregarse al público. Pues aprovechar todo esto que estuvimos viviendo y para no perder la capacidad de asombro, descubrir nuevos artistas. Estamos en una época donde todo es viral. O sea, que todos tenemos que hacer un nuevo paso de baile. Todos tenemos que hacer el reto tal. Y todos hacen lo mismo. La fidelidad a uno mismo es lo que siempre va a ser especial a las personas. Especial a un artista. Especial en lo que te dediques. Entonces, yo levanto la mano para tener un género romántico, un género sincero, en una época donde hace falta más sinceridad. Y ojalá que les guste. Me sigan en mis plataformas digitales, redes sociales, como Fer Rivas, F-E-H-R, F-E-H-R. Y bueno, por ahí los espero también en mis Jueves Románticos. Y un placer nuevamente estar aquí en este espacio muy agradecido. Pues Fer, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que nos sigas informando de todos tus proyectos que tengas y de los próximos temas que saques. Y pues muchas gracias. Agradecido. Por ahí nos vemos en redes sociales. Y si quieres, escuchen la nueva canción. Eres la sonrisa cuando nadie te ve. Todos los deseos que hay en la desnudez. Así, quiero verte así. No eres algo que quisiera para tener. Eres todo lo que quisiera vivir. Y es que entendí que un instante...